Amigo, la verdad es que no habíamos cubierto este tema de Jera MX y Kenya Oz, de que si son novios, no son novios, de todo este shipeo que se ha venido dando desde hace unos meses. Y la verdad, Kenya ha dicho rotundamente que no tiene novio y el Davo lo confirmó, dijo que si eran novios, o sea, ahorita van a entender, ahorita van a entender. Pero hablamos de que Kenya Oz lo niega, dice que no tiene novio, que no tiene pareja y supongo que es al acuerdo que llegó con Jera MX para pues no tener problemas, ¿no? No quiere su relación pública, que la gente no la ataque y no quiere ese tipo de detalles o no quiere que la gente se entrometa en su relación, por lo cual no lo ha dicho. Pero al MC Davos se le salió en una transmisión en vivo confirmar la relación de Jera MX con Kenya Oz. Esta relación ha venido dando mucho de qué hablar, ya que por ejemplo yo puedo decir que a mí me interesó bastante desde el momento que vi que Kenya como que bateaba demasiado al Jera. El Jera era como el morrillo que estaba ahí atrás de la niña bonita y ella se estaba yendo mejor con Vinicius Jr. Nadie quería que estuviera con él, todos querían que estuviera con Jera, pero no le hacía caso al Jera, su corazón roto. Ya sabes, esta historia de la que todos nos ponemos de parte del chamaquito que sueña con la niña bonita, pues bueno. En fin, por eso es que ha dado mucho de qué hablar, pero ahora aquí les va el cachito donde el Davo dice claramente lo que se ve, no se pregunta, como dice Juan Gabriel, ¿no? Eso lo dijo el Davo, escúchenlo. Oh, Boca del Río, ya dije, ya dino si sin novios o no el Jera y la Kenia. ¿Cómo dijo, cómo es el dicho de Juan Gabriel? ¿Cómo dijo Juan Gabriel? Ojito ahí. Cuando le preguntaron si era gay, ¿tú sabes lo que dijo Juan Gabriel cuando le preguntaron si era gay? ¿Cuál fue la respuesta que dijo Juan Gabriel? Dime si sabes. Dime, dime, te leo, te leo la respuesta. ¿Tú sabes lo que dijo Juan Gabriel? Lo que se ve, no se pregunta. ¿Estás en Polanco? Ajá, qué pese. ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México? Y anteriormente alguien preguntó Colette con Kenia Oz y él respondió, no se metan con la novia de mi compadre. Arriba Geranini. Ahora, díganme ustedes qué opinan. Esto ya se venía rumorando, ya muchos lo sabíamos, ¿sabes? O sea, tiene razón el Dabo, lo que se ve no se pregunta. Y bueno, anteriormente de hecho el Dabo le habían preguntado que si colaboración con Kenia Oz y él respondió, hey, no se metan con la novia de mi compadre, haciendo referencia que era la novia de Jera MX. Así que bueno, con esto queda confirmado esta relación. Este shippeo por fin se ha confirmado. Incluso en el TikTok, que les voy a dejar a continuación, confirma lo que les digo. Y dice que arriba Geranini. ¿Por qué? Porque la gente está muy emocionada de esta relación. Y pues nada, que sean felices, que estén chido. Yo les puedo decir que se suscriban al canal para no perderse ninguna de estas noticias, ninguna de estas cosas que están pasando en el mundo de la música. Nos vemos en el próximo video. Bye.